Hola, muy buenas a todos. Bueno, nada, recién terminé de armar la valija. Me voy a Chile, nos vamos a Punta Arenas con Brie. Sigue a tocar a un festival de música celta con gente muy grosa como Dani Bellón, Diego Maceiras, el grupo Caus, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que espero que la pasemos bárbaro. Esto es mi primer vlog. Seguramente sea un poco aburrido y no sepa muy bien qué decir ni cómo hacer las cosas. Pero bueno, nos vamos para allá. Buen día. ¿Qué tal? Remozios. Santiago. Bueno, estamos acá, llegamos al aeroparque. Ahora en un ratito sale el avión. Vamos a hacer Buenos Aires, Río Gallegos. Y en Río Gallegos nos vamos en micro para Punta Arenas. Así que nada, tenemos un ratito acá. Son como las cuatro y pico de la mañana. Por eso mi cara de dormido. Y nada, tenemos tres horitas hasta Río Gallegos. Y después, la verdad es que no sé, creo que son trescientos y pico de kilómetros. Hasta Punta Arenas. Bueno, tengo que llegar. No, 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 no. No, 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 no. Y estamos acá en la plaza. Se ve por ahí atrás, no sé si se puede ver. A ver, ahí está, hay un monumento. Está el monumento a Magallanes. La verdad es que la estoy pasando bárbaro. El viaje estuvo bastante bien. Tardamos como doce horas desde Buenos Aires hasta Punta Arenas. Pero llegamos, estuvo bien el viaje. Viajamos tranquilos, el avión estuvo bárbaro. En un ratito tengo que ir al hotel. Voy a ir a la tele. Nos van a hacer una entrevista. Vamos a estar promocionando el segundo encuentro celta que se hace acá en Punta Arenas. La verdad que este lugar está espectacular. La ciudad esta es hermosa. Tuvimos un cóctel de recepción. Donde vi después de muchos años a Dani, a Dani Bellón. Me reencontré con mi amigo Pablo de Chile. Un fenómeno. Con los chicos de Caos que no los conocía. Y la verdad que excelente. Excelente gente, excelentes músicos. Unos fenómenos todos, la verdad. La estamos pasando bárbaro acá en Punta Arenas. Están tratando de diez. La ciudad es muy linda, como les dije. No hay quejas alguna. La ciudad es muy linda, como les dije. La ciudad es muy linda, como les dije. La ciudad es muy linda, como les dije. Música Claro que si Está espectacular esto Ah, está buenísimo Es espectacular El agua es súper transparente Después algunas noticias, Gaitero Argentino se murió en Chile por hacerse pelotudo Música 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 ¡Vamos! 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 Ahora vamos a tocar un tema que seguramente resulte conocido especialmente aquí en Sudamérica Nosotros admiramos muchísimo a la música de Sudamérica Estuvimos en una ocasión en el Festival de Cospin No se que suena, es un festival enorme en Córdoba, Argentina Y admiramos muchísimo especialmente, yo también por supuesto, pero como organista Astor Piatzola Y una de nuestras primeras cosas como grupo que siempre se nos meteo en la cabeza Primero en formato dúo, después en formato trigo, intento Fue tocar alguna cosa diferente a Bonalanta Y una de las cosas que siempre dijimos tocar es el famoso libertango de Astor Piatzola Como una versión de Gaica Entonces, bueno, esperemos que os guste esta adaptación de libertango ¡Vamos! 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 Bueno, espero que les haya gustado este vlog ¡Vamos! 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 ¡Vamos!